Ahí está el pueblo, se fue esa. José, José, los empresarios de Santiago, las asociaciones de empresarios de Santiago pidiéndole al gobierno a esta altura de juego luego de cinco meses que democratice la PCR. Oye, los empresarios diciéndole a Danilo, Danilo, tienes que autorizar más laboratorios, debe haber más laboratorios de salud pública en todas las regiones. Danilo, no tenemos donde hacerle PCR a nuestros empleados. Pero que le están haciendo provecho aparte que soliciten una prueba, un operativo a salud pública. Pero que no son, como me dice una televidente, no es cuestión de operativos, debe ser una política integral de salud pública permanente, no un operativo, vamos, hoy hasta el... No, que haya ahí in situ, gente trabajando esperando que la ciudadanía vaya. Pero también el sector empresarial puede hacer sus reclamos en ese sentido, pero ellos pueden montar su propia logística ahí dentro de las empresas. José, ellos donaron al Estado, ¿no? Donaron, claro que sí. ¿Y a dónde están los cuartos de esa prueba? No, no se sabe. ¡Hola! ¡Hola! ¡Habla! ¿Cómo te va a ver el doctor Félix? ¡Hermano, cómo va la vida! ¡Bien! Oye, David. Dime. Esto es una experiencia médica personal. Yo tuve que salir anoche por... Y cuando pasé por un residencial de Riquito... Estaban en la acera del frente, ingiriendo bebidas espirituosas, y con un bocinón en la casa. Tenían una fiesta también en la caballería. Es decir, que si de día se sale uno a contagiar y a ser contagiado, de noche, que no se respeta... ¿Cómo vamos a controlar esta pandemia? ¿Cómo? No hay manera. Gracias, doctor. Y eso es un doctor que está hablando. Mire eso. Eso era fiesta. Eso era fiesta. ¿Dónde fueron esas patronales? Esas patronales fueron en Guachupita, me parece a mí, en la capital dominicana. Déjeme ver que yo tengo por aquí... Todas patronales de Guachupita. Yo tengo un listado aquí de los lugares. Estaban gozando, maestro. Ahí se estaban gozando de aduro. Sí, adiós. Ahí eso era, mira, Gualei, Guachupita, Villas Agrícolas, Capotillo. Entre otros, los lugares donde en el día de ayer se estaba celebrando el Día de los Padres. El pobre tiene derecho a celebrar el Día de los Padres. Claro. En medio de la pandemia. ¡Están contagionando todos! ¡Día de contagio todo el mundo contra el COVID! Mírenlo ahí. Ahí. ¿Cómo fue ayer? Adiós, carajo. Ahí, mi madre. Qué bien, mi madre. Dele para acá, señor. Eso fueron las patronales ahí anoche. Ya, ya. Cuánta conciencia ciudadana. Hola. Hay mucho cerebro ahí. ¿Cómo se llama usted? Bien. Oye, ayer yo estaba viendo el programa de Paulito. Uh-huh. Eso, ese hospital, lo último, allá en el cielo lo puso. Yo lo puse llamando, pero no me pude comunicar. Para decirle, bueno, pero al costo que costó, se hacían cinco hospitales. ¡Mismo! Como en ocho años, cinco hospitales se hacían que el hospital y que es más moderno de la región del Caribe. Eso es verdad. Yo le voy a decir, bueno, pero a ese precio, lo que se valió, se hacen cinco hospitales. Eso es verdad. Entonces, ¿por qué no dice eso? Bueno. Que lo que se costó, se hacían cinco o seis hospitales. Eso es verdad. Pero no es solo eso. Y está terminado el Cabral Ibai. Ese hospital no está terminado. Lo van a inaugurar. Pero ¿y cómo lo van a inaugurar? Es un acto de irresponsabilidad. El miércoles inauguran Punta Catalina también. ¿Punta Catalina? Punta Catalina. Pero Punta Catalina no ha llegado a su capacidad de generación todavía. Sí, pero que ya la infraestructura está terminada. Es que no, es que no, pero tiene que... Ya la fase de nueva pasó. No, 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 eso no es así. Hijo de eso. Tienen que entregar esa planta operando a capacidad, maestro. Eso no puede ser así. ¿Cómo te vas a decir a mí que usted me va a entregar una planta que me la está vendiendo con 600 megawatts? Por poner un ejemplo, ¿verdad? 700, dicen ellos. ¿Y cuánto está? En 375, ¿no era la que estaba la última vez? 400 megawatts. Entonces, así, no. Ese de eso. ¿Cómo que va a inaugurar Punta Catalina? Hola. Saludos, buenas. Ok. Y el hospital José María Cabral y Báez, ya quitaron todo, lo pintaron, lo paqueo, está todo bien, la cámara. Estamos terminando, estamos dando los toques finales, ya estamos a nivel de brocha, a nivel de pintura, ya estamos. No pueden inaugurar obras que no estén terminadas. No pueden inaugurar obras que no estén terminadas. Hola. Amén. Esas fiestas que tenían en esos jóvenes ahí. Esos son los llamados COVID parties. Ah, el COVID party, sí. COVID parties. Ok. De verdad, porque eso es lo que son unos buenos inconscientes. Pero eso fue en la capital. Yo creo que las gallinas tienen más materia gris que ellos, que no piensan en sus familiares, en sus padres, en sus abuelos. Saludos, pasen buenas. Gracias, gracias. Gracias. Lo peor de todo eso, que eso fue en la capital. Y que no aparecieran dos camiones de guardia y uno vacío para montarlo a todo. ¿Dónde estaban los papás de eso? La mamá de esos tigres. Pero si no respetan a la policía, van a respetar a la mamá y al papá. Bueno, pues se jodió esta vaina. No se puede permitir eso. ¿Qué es lo que quieren? Dejar su nombre en una tarja en cada lugar. De que yo inaugure esto, yo hice esto, yo hice esto. Hay que poner eso. A mí no importa la calidad ni que el pueblo se lo lleve quien lo trajo. Entonces eso es lo que se llama gobierno irresponsable. Eso es lo que se llama un gobierno irresponsable. Yo le estoy diciendo a ustedes, y hay mucha gente, a mí no me importa lo que piensen. Porque eso es lo que yo pienso yo, de un gobierno irrespetuoso, que deberían el 16 de agosto a las 10 de la mañana, cuando termine él ahí, que ponga la banda. Monfa, llévatelo. Preso. Volado. Monfa, llévatelo. Llévatelo. No, no van presos. Hipólito está haciéndole diligencia. Ahí está hablando. Ay, pero tú viste esa vaina, Hipólito reunido con... Le tengo el video ahí, señor director.